¿Cómo están bro? Bienvenidos a otro de mis videos, hoy en día viendo las últimas noticias referentes a la nueva expansión de Shadowlands. El día de hoy, Ionhaz y Costas por medio de Twitter informó que el alfa del juego de Shadowlands estará siendo testeado por los jugadores esta semana. Las invitaciones se estarán enviando en el transcurso de los días y solo será para algunas personas que hayan por supuesto habilitado la opción de querer probar el alfa desde la página oficial de Shadowlands, que para esto la estaré poniendo abajo en la información de este video. Por otro lado también irá gente que pueda mostrar el juego como streamers o críticos de videojuegos que estarán más que interesados en obtener una invitación, así que será una alfa cerrada, al igual que pasó con el juego de WoW Classic tiempo atrás. De esta manera se puede ver qué cosas deben mejorar, qué misiones o efectos están fallando y la menor cantidad de gente específica que entre pues espera que estén al tanto de todo este tipo de cosas. Se informó también que cuando salga el servidor del alfa todos los personajes estarán en el nivel máximo, empezando en la zona de Bastión, al igual que la mazmorra principal del mapa llamada como la Estela Necrótica. Por supuesto también se estarán probando los modos de PvP tanto como PvE y se informará de los cambios más adelante. También para los que quieran probar la nueva experiencia de leveleos se podrá con un personaje de la facción de la Alianza para ver pues la nueva isla donde iniciarán los nuevos jugadores con su experiencia en el mundo de Warcraft. Más tarde en abril se irán agregando o mejor dicho desbloqueando otras zonas y mazmorras para que los jugadores puedan seguir con las pruebas. Una vez que todas las zonas específicas sean desbloqueadas se procederá a abrir la beta oficial del juego. Recordarles que el alfa estará desbloqueándose de manera algo errática y por partes pues porque la idea misma es testear y ver qué cosas tienen errores y qué cosas no y la mejor manera de hacerlo es de una manera quizás escalonada y por partes. Una vez que la beta salga por otro lado esto será totalmente libre. Inmediatamente en el juego todos los jugadores de todas las clases podrán ver los cambios en sus libros de hechizos, en talentos y en algunos casos inclusive en recursos. Más adelante podrán ver más información en específico de todos los cambios hechos a cada clase. Se sabe también que se han estado arreglando varias cosas con el sistema de misiones y algo que quieren ver en el progreso es que habrá ahora un indicador 3d para trackear o seguir de mejor manera las misiones y locaciones de los objetivos y por supuesto esto será una alternativa que podremos activar o desactivar. También respecto al pvp los puntos de conquista estarán teniendo más importancia ya que podremos comprar armaduras y simigros de vendedores de pvp pero por lo visto esto será sólo para las cosas que son puntuadas como por ejemplo las arenas o campos de batalla puntuados. Estos vendedores estarán en la capital de Orivos y serán fáciles de encontrar. Otra cosa a tomar en cuenta a tomar nota es que nos dijeron que los puntos de conquista servirán también para mejorar partes de las armaduras pvp al estilo quizás que las armaduras bentónicas que podían ser upgradeadas o mejoradas bajo un costo en especial. También los desarrolladores nos dejaron una advertencia en modo de consejo y es que sabiendo que hay sitios quizás como wowhead que indaga en toda la data que sale pues a disposición y encuentra cosas que tal vez ni siquiera están oficialmente lanzadas o creadas en el juego nos dijeron que puede que encontremos en estos posibles futuros data mineos cosas como objetos de almas santuarios de los cultos o armas legendarias pero que esto simplemente está dentro del juego pero que no está en desarrollo así que son simplemente ideas o esqueletos que ya han puesto ahí pero que todavía está siendo considerado para crear o para generar un futuro sistema nuevo. Por último Ionhasi Costas quien fue el que escribió todo este post nos dice que se sigue manteniendo las mismas filosofías mostradas en la Blizzcon en las cuales quieren que los jugadores estén legítimamente contentos con el juego y estarán pues desarrollando todo acorde a esto después nos da las gracias por nuestra paciencia y que pronto nos veremos en Shadowlands y ese fue mis bros el director del juego de wow. Pues como pueden ver mis brochachos el alfa ya está por llegar y con esto muchas pero muchas noticias nuevas en las siguientes semanas no estoy seguro si podré tener un alfa del juego pero de todas maneras les seguiré informando con cada cosa nueva que salga y hablando de esto tengo actualmente las habilidades únicas que estaremos desbloqueando con cada clase en cada culto o covenant y asumaré un vídeo aparte explicando cada una de ellas pero por ahora dígame qué opinan ustedes mis bros del alfa cerrada están emocionados por ver el juego de Shadowlands y qué es lo que más les gusta las mecánicas o quizás la historia en la que ésta se centra déjenme abajo todas sus opiniones y respuestas que las estaré leyendo por ahora me despido mis bros chachos y como siempre sigan siendo igual de geniales chau chachos y como siempre sigan siendo igual de geniales chau